Laura Erika Germán Musquis, protestas, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo, del titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. Bueno Erika, muchas felicidades y aquí tiene su nota. Gracias.